El blanqueamiento dental es un procedimiento odontológico principalmente estético en el que se aclaran los dientes. Lo que se hace es eliminar manchas generadas por hábitos alimenticios y de higiene o que estén presentes desde la formación del diente. El blanqueamiento es un procedimiento estético, no es que haya una necesidad fisiológica para hacerse un aclaramiento o un blanqueamiento. Es una decisión personal y hay personas que están contentas con su color natural de dientes, mientras que hay otras que eso le afecta más que física, emocionalmente. Entonces el blanqueamiento como ventajas o como cosas positivas es que aumenta la autoestima muchas veces, hace que las personas se vean más jóvenes porque naturalmente entre más jóvenes somos, más blancos tenemos los dientes y entre más adultos somos, los dientes van tornándose por el simple hecho de utilizarlos un poco más oscuros. Entonces siempre se relaciona como el tener los dientes blancos con mayor juventud. Ante este tipo de procedimientos es relevante tener la información completa, es decir, así como se mencionan los beneficios, importante tener en cuenta aquellas posibles desventajas. Contras me parece que son muy pocos si se hace de manera profesional y prudente el tratamiento. Si no se abusa del producto, generalmente los contras son temporales, que son sensibilidad dental, sensibilidad en las encías y como otra cosa triste es que no dura para siempre y que depende en muchos casos de los hábitos que tenga el paciente. Para que el blanqueamiento dental perdure en el tiempo, recuerde que debe tener buena higiene oral y acatar las recomendaciones en lo que respecta a los alimentos que debe evitar ingerir, es decir, hábitos alimenticios saludables.